Por el Distrito Electoral Buenos Aires, Fórmula 4, Máximo Carlos Kirchner, Florencia Lampreade, Claudia Beatriz Ormachea, Rodolfo Tailade, Luana Bolnovic. Bueno, señora diputada Luana Bolnovic, señora Claudia Beatriz Ormachea, diputada Florencia Lampreade, diputado Rodolfo Tailade, y diputado Máximo Carlos Kirchner. Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputadas y diputados y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. En este día y cada día, sí juro. Por Néstor, Cristina y por la militancia, sí juro. Por las trabajadoras y los trabajadores y por Néstor Kirchner, sí juro. Sí juro. Sí juro. Si así no lo hicieran, la patria os lo demanden. Quedan ustedes incorporados. Gracias. 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 Gracias.